Hola, soy Aidenio y estamos en Mi Mami. La preparación que hoy quiero compartir con ustedes es la de banderillas de salchicha. Para esta preparación vamos a necesitar que en un tazón estén ya cernidos, aquí ya los cerní previamente todos los ingredientes secos, que esto sería la harina, el polvo para hornear, el bicarbonato, la pimienta. Ya que está esto aquí, voy a ir agregando la cerveza de a poco para ir integrando. Voy mezclando para formar una pasta. Como la pasta está bastante dura todavía, lo que voy a hacer es agregar un poco más a lo que la pasta me vayan pidiendo. Y así como está, la voy a llevar al refrigerador y la voy a dejar reposar por una hora. Ya que pasó el tiempo, yo lo dejé una hora. Si ustedes pueden dejarle un poco más de tiempo, como hora y media, estaría perfecto. Entonces, este así quedó con ciertas burbujitas y lo voy a retirar porque ahora voy a batir mi clara de huevo a punto de turrón. Una vez que conseguimos que esté a punto de turrón, ahora sí vamos a ponerlo en la preparación. Y de manera envolvente lo integramos. Ahora traigo mi harina y las salchichas. Voy a ir poniendo varias aquí. Puedes hacerlo con una bolsa, yo lo voy a hacer en un traste. Lo tapo y agito. Para que las salchichas queden perfectamente enharinadas. Mientras voy a ir poniendo el aceite a calentar. Voy a tomar una salchicha y la voy a cubrir por completo en esta solución. Le quito el exceso y lo voy a llevar a freír. Ya que estamos con el aceite, tiene que estar bien caliente. Voy a checar. Ya está bien cubierta la salchicha. Empieza a tronar, así que ya está caliente mi aceite. Y lo vamos a dejar que fría. Voy a ir girando. La voy bañando para que dore lo de arriba. Si tienes una freidora, pues la cubriría por completo y no tendrías problemas. Pero aquí con paciencia la vamos bañando para que se pegue. Es decir, voy a poner un 간o no. Na quilo el ojo enro. Y ya está limpiado. bien crocante que quedó y aquí sale la primera yo no uso papel absorbente yo pongo en una rejilla porque al final con el papel absorbente acabo con un charco de aceite en cambio con la rejilla el aceite escurre libremente y así continuamos hasta terminar después de que los dejé un rato escurriendo la rejilla les puse los palitos para brochetas de acuerdo a la preferencia de cada uno de los niños he puesto en platos con sus personajes favoritos y ahora las voy a preparar también al gusto de cada quien a esta por ejemplo le voy a poner un poco de mayonesa salsa katsu y un poco de salsa picante espero que les haya gustado disfrútenlo y compártanlo con quien ustedes más quieran si te gustó y quieres ver más videos y tips de cocina suscríbete al canal solo tienes que dar clic en el logo chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!